Bien, hablando de armas, uno de los casos vinculados al uso de las armas, al mal uso de las armas, la delincuencia en general, más emblemáticos de la República Argentina, ocurrió el 27 de junio del año 2003. Fue el asesinato de un joven que se llamaba Leandro de Negri, un guilde. Llevaba a la casa, le estaban por robarle el auto, cinco delincuentes lo asesinaron a tiros. Un espanto, yo lo cubrí en su momento a ese caso. María de Negri, la mamá, que se convirtió en un emblema de la lucha contra la inseguridad, los pedidos reclamos permanentes de justicia. Dije, tiene que ver con las armas, porque fue una de las personas que motorizó y estuvo detrás de la ley de armas en la República Argentina, que ha sacado muchas armas del país. Falta todas, sí, falta mucho. Pero es ella la que estuvo detrás. Esto, cuento esto porque se ha hecho un documental para la televisión de Estados Unidos, que conduce la periodista, conductora, presentadora, Natalia de Negri, que hace 10 años tiene un programa, ya le voy a contar un poco sobre el programa de Natalia en los Estados Unidos. Contando esta historia, cuento esto porque yo participé, yo como invitado participé de este documental. Incluso, en este documental, como ve usted en el grafo, habló hasta el presidente de la nación, Alberto Fernández. Recuerde, el año 2013, en esa época también Felipe Solá participó de este documental. Todos los que eran funcionarios por entonces, o la mayoría, y que participaron de esta investigación, o que ayudaron a la familia de Negri, hoy es el presidente, el canciller, son funcionarios muy importantes, los más importantes de la República Argentina. Natalia de Negri, que tiene el mismo apellido, pero no son familiares con María de Negri, hizo este documental, como tantos otros que presenta en los Estados Unidos. Natalia tiene 7 gremis, emis, parón, es como el Martín Fierro de la televisión de Estados Unidos, tiene 7, un montonazo, un montonazo. Un anticipo al documental, habla el presidente. A ver, a vernos. Este abrazo es de una guerrera que se puso a caminar y que te esperó a vos. Es una gran madre de verdad. Gracias. Y a partir del dolor enorme que viviste, te sobrepusiste para que a otro no le pase tu dolor. Eso es lo valioso de vos. Y nosotros no hicimos nada, solo te abrimos una puerta. Pero muchos se quedan parados en la puerta, y vos la cruzaste y hiciste todo muy bien. Alberto, ¿recuerda el momento del asesinato de Leandro? Sí, porque fue un momento muy conmocionante en todo Buenos Aires. Bueno, ese es un anticipo. Usted se va a ver en la televisión latina de los Estados Unidos. Natalia de Negri conduce, desde hace 10 años, un programa que se llama Corazones Guerreros, en una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos. Ha tenido muchos éxitos. De hecho, ha recibido 7 emis, que son 7 Martín Fierro de la televisión americana. Un gran premio. Un gran premio. Algún día tendremos algunos otros. Ojalá. Algún día. Y es un muy buen documental, una muy buena historia. El próximo que creo que es sobre, creo no, lo sé, es sobre las madres de Plaza de Mayo. Y lo vamos a estar viendo seguramente. Y esto se estrena en los próximos días. Entre otros, da su testimonio, que lo veíamos recién, el presidente de la nación. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Tuli. Vamos a hablar un poco...